Obviamente, esta comisión tiene como mandato el tema de la seguridad en nuestra región, pero todo esto está incluido dentro de un contexto histórico, y en ese sentido, creemos que en una o dos sesiones, las primeras, vamos a abocarnos a conocer el contexto histórico en que se origina este conflicto. En ese sentido, va a ir el diputado Tuma, que tiene una propuesta bien interesante, a plantearla a la comisión, y también, probablemente, vamos a invitar a algunos historiadores que nos cuentan cuál es su visión acerca de este tema. Después, bueno, ya iremos a la región de la Araucanía a escuchar víctimas, y también después, ya directamente, en el tema de la seguridad ciudadana, invitaremos al ministro de Interior, citaremos al ministro de Interior, al subsecretario, al intendente, y también, por supuesto, a los fiscales, a las policías, para empezar a analizar ya más en profundidad, y más en particular, el tema de la seguridad ciudadana, que es el que realmente es el mandato de la sala para esta comisión.